¿Por qué es importante para la Municipalidad de Córdoba este espacio de la economía del conocimiento? Bueno, Luciano, gracias por acompañarnos en este dossier de Economía del Conocimiento. Y la primera consulta es, ¿por qué es importante para la Municipalidad de Córdoba este espacio de la economía del conocimiento, donde han generado algunas entidades como Corlab o como Córdoba Acelera? ¿Por qué es importante y en qué están trabajando, en qué están enfocados? Bueno, para todo el desarrollo de una ciudad, la economía del conocimiento es la base que brinda todo tipo de tecnologías, información, conocimiento justamente al resto de la actividad, al resto de la actividad productiva, de los servicios. Y particularmente Córdoba, bueno, claramente con la cantidad de universidades que tiene, con la cantidad de empresas tecnológicas que tiene, ya se ha posicionado a nivel Latinoamérica como un referente en materia tecnológica. Entonces, era clave para el Intendente, para Jarjora, desarrollar políticas en donde el municipio también acompaña la economía del conocimiento. Sabíamos que desde la provincia de Córdoba hace mucho tiempo que se viene trabajando desde el Ministerio de Ciencia y Tecnología, del Ministerio de Producción, del Ministerio de Agricultura y Ganadería, todos los ministerios que de alguna manera tienen que ver con lo productivo, trataron el tema transversalmente que tenía que ver con la economía del conocimiento. El municipio no estaba generando políticas, por eso era necesario crear nuevos espacios, como el Laboratorio de Innovación Corlab, el Ente Córdoba Celera, pero también, de vuelta, se trabajó de manera transversal con todas las secretarías, el impulso tecnológico, ¿no? Todas las secretarías, principalmente modernización, pero también economía, ambiente, transporte, educación, no me quiero olvidar de ninguna, se han apalancado. Se va llevando un poco la semilla de esto a otras áreas que uno pensaría a lo mejor no están tan embebidas con este tema, pero se va poniendo ahí. Exactamente, o sea, toda la gestión se ha apalancado en nuevas tecnologías. Un poco lo que me decís es que llevan el estímulo, la semilla de esto de la economía del conocimiento a otras áreas también dentro de la MUNI. Claro, exactamente, transversalmente se gestiona apalancándose en la tecnología y en la innovación, eso creo que ha sido uno de los grandes hitos de la actual gestión y un cambio de paradigma porque en general siempre desde la política pública se generan programas para promover la economía del conocimiento, para que la economía del conocimiento crezca por todas las virtudes que eso genera sobre el desarrollo económico de una ciudad, pero en este caso se ha avanzado un paso más, es no solamente promover la economía del conocimiento, sino apalancarse en esas tecnologías, en esas empresas, en las universidades, para tomar decisiones de gestión pública. Por ejemplo, el mismo fondo Cordocidente Eligente, que es un fondo en donde la municipalidad, en conjunto con el BID, invierte en emprendimientos de base tecnológica, bueno, no es solamente la inversión, sino que después cada área correspondiente trabaja con ese emprendimiento de base tecnológica en resolver algún desafío de la ciudad, implementando esa solución innovadora en la ciudad. ¿Cómo evolucionó el fondo? Este fondo que es un fondo, lo que se denomina Goftes, ¿no? ¿Cómo ha sido su desarrollo? Bueno, este fondo se aprobó por ordenanza, con mayoría, en el Consejo Deliberante, en el año 2021, y, bueno, contamos con apoyo de la CAF para lo que fue su diseño, porque no encontramos otra experiencia similar en el mundo, entonces la verdad que la CAF nos ayudó mucho en armar todo lo que tenía que ver con el programa, y a partir de 2022 que empezó a estar operativo con un fideicomiso que se administra en el Bancor, digamos, y en donde el municipio invierte en ese fideicomiso el 1% de lo que recauda la tasa de comercio e industria en la ciudad, a partir de eso, de ese instrumento, de ese vehículo financiero, se empezó a invertir en estas compañías. En el año 2022, el año pasado, se invirtieron las 10 primeras compañías de base tecnológica, un monto aproximado al millón de dólares, un millón 100 mil dólares, es decir, que más o menos estamos invirtiendo unos 100 mil dólares por emprendimiento, y contamos con el acompañamiento de BidLab, que es un aspecto muy atractivo para los emprendedores, porque imagínate que los emprendedores que logren implementar sus soluciones acá, después tienen el apalancamiento del Bid para poder mostrar sus soluciones a nivel regional, entonces, este año ya hemos invertido en 6 compañías por un monto de 700 mil dólares, y son compañías de diferentes rubros, siempre apalancadas en la tecnología, pero que brindan soluciones para educación, para salud, para ambiente, para transporte, entonces, de esa manera, vamos empapando a la administración pública de los valores y de las metodologías ágiles que utilizan el ecosistema del emprendimiento y la innovación, que son las startups. Además de tomar el trabajo o las propuestas de cada startup, ¿la municipalidad participa de pronto en un futuro éxito? ¿Cómo es eso? Claro, exactamente, eso también fue algo novedoso, más allá de que es el primer fondo GOPTEC de Latinoamérica, como bien decías, es la primera vez que un gobierno invierte a través de instrumentos de capital de riesgo, como si fuera un fondo de Venture Capital, en donde el municipio invierte y toma participación accionaria siempre muy minoritaria de estas compañías para ayudar a impulsarlas, ¿no? ¿En concreto, en qué se pueden ver algunas de las aplicaciones de startups? ¿De pronto, no sé, en gestión, en digitalización de trámites, en transporte? Bueno, en lo que acabas de mencionar, por ejemplo, como vos sabes, uno de los ejes de la gestión de Yarjora tiene que ver con la economía circular, entonces hemos invertido en algunas compañías, por ejemplo, acá en Mercado de las Rosas, en la Avenida Rafael Núñez, podés ver un emprendimiento llamado Loop Farm, son granjas urbanas que se instalan en polos gastronómicos de las ciudades, utilizan los residuos orgánicos, los residuos húmedos de los restaurantes, y con una microplanta de biogás se transforma en energía para producir vegetales que vuelven después a los restaurantes, por ejemplo. Eso ya tenemos en conjunto con Loop Farm, hay dos granjas urbanas instaladas en la ciudad, la otra está en el previo ciudad empresaria, y bueno, la proyección es poder instalar algunas otras más. Después menciono este transporte, una de las compañías invertidas, Wallaby, de las más conocidas que tenemos en nuestro ecosistema, Wallaby trabaja con el Observatorio de la Movilidad, principalmente analizando información para optimizar todo lo que es el sistema de transporte público. Después tenemos, obviamente al ser gobierno, tenemos una debilidad especial por aquellos emprendimientos que generan un impacto social positivo, el caso de Procer, por ejemplo, que son unos emprendedores que desarrollan un dispositivo, que es un escáner, para que la gente que tiene discapacidad visual, digamos, con ese escáner, con ese dispositivo, se puede escanear, no sé, un libro, un cuaderno, lo que sea, y la persona con discapacidad visual va escuchando lo que va escaneando. Entonces, esos dispositivos los hemos llevado a las escuelas municipales para que los chicos que tienen alguna dificultad visual puedan estudiar en conjunto a la par con sus compañeros utilizando estos dispositivos. Para mencionar algunos casos. Bien, Luciano, y un poco para cerrar, contanos con qué expectativas y en qué proyectos están trabajando dentro de lo que es Economía del Conocimiento. De pronto, no sé si va a haber un nuevo fondo, este GovTest, ¿en qué van a trabajar? Bueno, este fondo se fondea anualmente, como te decía, todos los años. Y es por ley, así que está. Eso es por ordenanza, así que claramente va a haber una continuidad. Y obviamente el fondo, imagínate, como todo Venture Capital, digamos, el éxito se ve en un periodo de mediano a largo plazo. Por eso la visión estratégica de Martín de apostar por el largo plazo. Nosotros apuntamos a invertir entre 5 y 10 compañías por año. Vos pensá que de acá a 10 años, si se mantiene esa tasa de inversión, Córdoba va a tener un portafolio de unas 70, 80 compañías tecnológicas con sus soluciones implementadas en la ciudad. Tranquilamente, Córdoba pensamos que se puede convertir en una vidriera de soluciones GovTek para otros gobiernos que quieran venir a Córdoba y ver cómo funcionan esas soluciones que, en definitiva, apuntan a construir una ciudad, como decimos siempre, más inteligente, más inclusiva y más sostenible. Y después, como te mencionaba, en realidad el fondo es uno de los ejemplos, pero toda la gestión está atravesada por la economía del conocimiento, por ejemplo, todo el trabajo que ha hecho la Secretaría de Modernización con Alejandra Torres o la Secretaría de Economía con Guillermo Acosta de digitalizar trámites para facilitarle la vida a los vecinos. Bueno, todos esos trámites, digamos, todo ese proceso de digitalización se hace en conjunto con el sector privado, con empresas de economía del conocimiento. Por eso te digo, no es solamente apoyar a la economía del conocimiento, sino trabajar en conjunto con la economía del conocimiento para resolver desafíos sociales. Y con esto, mira, termino un ejemplo concreto también. Muchos de los trámites que se digitalizan, después son sometidos a pruebas y a test por hackers de la Universidad Tecnológica Nacional. Es decir, también nos apalancamos en las universidades para justamente testear que todos esos trámites digitales que se sacan o soluciones digitales que se sacan sean fuertes y no estén desde el punto de vista de la ciberseguridad, ¿no? De que no sean fácilmente vulnerados por, bueno, todo el problema que suele generar eso, ¿no? Así que de vuelta, Córdoba creemos que es una ciudad del conocimiento, tiene todo para ser una capital de economía del conocimiento en el país, seguir posicionándose a nivel regional. Por ejemplo, Startup Blink, que es una organización de Israel, hace un ranking de ecosistemas a nivel mundial, toma las mil principales ciudades y Córdoba en los últimos tres años pasó del puesto 320 al 240 a nivel mundial. Obviamente falta mucho, estamos lejos, pero creemos que vamos en la dirección correcta, ya estamos en el puesto 12 a nivel de Sudamérica y segundos en Argentina. Así que, bueno, está todo para que esto siga creciendo y, bueno, el próximo intendente, Daniel Passerini, ya ha expresado su interés por continuar toda esta política. Luciano, muchas gracias. No, gracias a vos, José, y a punto a punto, y felicitaciones por la iniciativa, ¿no? Por entender que realmente se viene un nuevo paradigma que es la economía del conocimiento. Bueno, gracias.